Yo quiero compartir con ustedes algunos elementos que tengan que ver con el abordaje de la medicina familiar en ese sentido. Y quiero, yo también me volé esta diapositiva como dijo el doctor Carlos hace rato, se la pedí con el permiso del doctor Cuellar, es una foto de uno de los pacientes del doctor Cuellar, y con esto lo que yo pretendo rescatar es lo siguiente, siempre estamos hablando de la relación médico-paciente, siempre estamos hablando de cómo trabajar con un paciente, de cómo trabajar con una familia, y cuando vemos un cuadro dramático de este tipo, pues nos viene a la memoria muchos aspectos que tienen que ver en cosas más que relevantes en la atención en medicina familiar. Este es un paciente en donde ya de antemano el doctor Cuellar nos está diciendo que es un paciente que tiene tuberculosis pulmonar, y podemos de alguna manera en su aspecto, en su entorno, saber que es un paciente deteriorado sumamente, y no de la última semana, tiene tiempo con el problema. Tal vez sea de los drogos resistentes, tal vez sea un paciente con abandono social, tal vez sea un paciente que tiene una condición diferente. Aquí se nos preguntan y se nos hacen varios cuestionamientos, ¿a quién le toca resolver el tratamiento de este paciente? Algunos de los elementos que vemos ahí, algunos de los profesionales en salud que tenemos ahí, más de uno de ellos trabaja con este tipo de pacientes, y todos de alguna manera tienen que ver con su atención. Sin embargo, dentro de esta gama de preguntas que nosotros pudiésemos decir, ah, pues los mejores somos los médicos familiares, inmediatamente diríamos que tendríamos que trabajar con él. ¿A quién le toca? Pues a nosotros. No es en ese sentido que va esta pregunta. Para mí el objetivo principal es que si este es un paciente que está postrado, o si es un paciente que está en una silla de ruedas, hay que recordar los ojos también hacia que es parte de una familia. Cuando ese paciente llega a tu consultorio, no es el señor González que tiene tuberculosis, o no es el señor González que tiene tuberculosis y que no quieres ver y se lo pasas al epidemiólogo. O sea, ese paciente lo tienes tú que ver, pero ese paciente tiene una familia, y a esa familia es a la que hay que ver también la atención que debemos de dar como especialistas en medicina de familia. Seguramente que hay una persona que empuja esa silla de ruedas, y no la estamos viendo en la foto. Según, seguramente que esa gente también requiere atención. Este hombre requiere el tratamiento que la tuberculosis supone, y que es el tratamiento convencional o alguna de las fases de tratamiento que tenemos prestiguitas actualmente. Pero aquí es importante rescatar que tiene una familia, que hay una persona que lo cuida, que hay una persona que de alguna manera también pudiera tener datos de problema, y que usualmente en el sistema de seguro social pudiera no tener servicio médico. Y esa es una de las cosas que cuando ella llega, empujando esa silla de ruedas, pues ni le preguntamos cómo está, cómo le ha ido, cosas de ese tipo. Y ahí empezamos a encontrar pacientes y familias que cursan con diferentes problemas. Sobre todo, tenemos problemas con el cuidador, tenemos problemas depresivos, y tenemos una gama rica de conocimientos que nosotros debiésemos de poner en práctica para la atención de nuestros pacientes y de nuestras familias. Entonces, partamos de ese primer principio para que podamos ir aterrizando, qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros cuando veamos un paciente, saber que tenemos familias, saber que tenemos que hacer algo por ellos, y que tenemos una serie de cosas más, que posiblemente estos médicos no pudieran ofertar por lo corto de su especialidad. Nosotros lo podemos hacer mejor, pero hay que demostrarlo. Y sobre todo, pues hay que prepararse, que es uno de los puntos fuertes. Bien, después de este panorama podemos ver a qué nos referimos cuando hablamos de una familia. Pues dentro de los elementos más concretos, más simples, la familia es la estructura social básica, y partimos de ahí. Y ahí empezamos con el resto de las descripciones que podamos ir teniendo. Un especialista en medicina familiar va a ser quien atienda a la familia y que obviamente requiere algunas características y requiere algunas cosas que tienen que hacerlo diferente del resto de los médicos. No solamente es pertinente decir somos mejores que los internistas, somos mejores que los psiquiatras. Hay que demostrarlo y hay que vivirlo y hay que prepararse. Entonces, de entrada, tenemos que ir viendo que un especialista en medicina familiar tiene actitudes, destrezas y conocimientos únicos. Ninguna otra especialidad tiene los conocimientos que nosotros manejamos. Y obviamente, pues eso de entrada ya nos hace diferentes. Estos conceptos que estamos mostrando en este momento vienen en el libro de familias, que por cierto está aquí en el área de los están también. Quien desee, ahí los va a encontrar. Esta es una frase que hemos repetido en varias ocasiones durante la entrega de diplomas en la Ciudad de México, puesto que gusta mucho y ha tenido un muy buen impacto. Lo que hace al médico familiar especial, diferente, único en el grupo de especialistas es su preparación para atender familias. Son expertos en trabajar con familias. Ese es el concepto primordial para nuestra especialidad. Y desde ahí empezamos a ir recapitulando las cosas que hemos aprendido, al menos en mi caso, en el hospital universitario durante la residencia y que de algún modo con el contacto posterior con los maestros, pues uno va cultivando también. Ahí vemos cómo los ejemplos que nos van citando, los vamos listando y son cosas que nosotros vivimos de diario en las clínicas. Vemos niños asmáticos, vemos gente con problemas de crisis, que sabemos que el residente, sabemos que el médico que está de turno en ese momento, pues ya hasta se sabe la rutina de lo que es la prescripción de los sprays para manejar las etapas agudas. Hasta la enfermera se lo sabe. Ves a algún paciente que va entrando y ya sabes que le van a poner su beclometasona, su salbutamol y recientemente los episodios de fluticasona. Eso no tiene mayor problema, sino que hay que aprender a ir leyendo la agenda oculta que las familias pudieran tener para si en un momento dado requieren intervención, hacerlo. No quiero decir que todas las familias sean enfermas, no quiero decir que todos tengamos conflicto, pero sí que podamos ir identificando aquellas cosas que requieren intervención. Aquí tenemos también ejemplos en lo que se refiere a pacientes con crisis convulsivas que desde luego tienen sobreprotección familiar. Sin duda que cuando tienes un paciente que tiene un evento de ese tipo, pues tratas de que no vaya a trabajar o si tiene un trabajo tratas de que esté más accesible. Piensa en el escenario complicado que es que un paciente que presenta convulsiones ande manejando. Pues de alguna manera son situaciones que hay que tomar en cuenta para poderlo ver. Pero ello no quiere decir que los tengamos que limitar. De algún modo, pues hay maneras de poder trabajar con ellos. Pero lo rescatable es que estos son trabajos, estos son pacientes que llegan a nuestro consultorio y que tenemos que trabajar con ellos. Tal vez de una forma diferente y hay que ir un poquito más allá de lo que supone la prescripción de un medicamento. Entonces eso es algo bastante relevante. El médico familiar también desde luego no solamente atiende pacientes enfermos, también atiende, da atención a sanos. Y el mejor ejemplo es la atención prenatal. En esa atención prenatal nosotros debiésemos de hablar de guías anticipadas, que las sabemos, que sabemos hacia dónde van, no más que hay que ponerlas en los expedientes, porque esos comentarios los ve uno en pocos expedientes clínicos y es algo que quisiéramos ver más frecuentemente, puesto que eso enriquece la especialidad como tal. Un aspecto que es importante comentar para nosotros es lo siguiente. ¿Cómo trabajamos con las familias? ¿Pero qué es lo que estamos haciendo actualmente? Menos del 10% de los médicos egresados de medicina familiar efectúan el diagnóstico familiar de manera cotidiana en su actividad clínica. Una buena práctica de la medicina, de algún modo se enriquece con todos aquellos conceptos que ya sabemos y que podemos ir empezando a dominar. El doctor Teófilo Garza Elizondo en alguna de sus presentaciones nos ha enseñado y nos ha dicho, trata de recapitular los elementos que los instrumentos de salud familiar tienen para que tú los incorpores a tus cuestionamientos diarios, a lo que es tu interrogatorio como tal. Si tú recuerdas los conceptos del FACES, del APGAR, entre otras cosas, y los incorporas a tu rutina de interrogatorio, vas a obtener información útil y muy importante. Entonces, desde ahí podemos empezar, primero, a no perder el ejercicio de la especialidad, que esa es una de las cosas importantes. Y la otra, a seguirnos preparando en este terreno que todavía es muy rico y que es muy extenso para poder hablar de ese aspecto. Obviamente, tenemos que saber que hay que otorgar una asistencia de algún modo completa, referido por la palabra integral que se ha repetido ya hace mucho tiempo, pero que supone que tengamos que trabajar en una forma ordenada. El núcleo es el desempeño de las acciones anticipatorias. Aquí estamos hablando de las guías anticipadas, que es una de las cosas que siempre debemos de tener. Y para estos conceptos del abordaje integral siempre de la salud familiar, pues hay que realizar la evaluación de la dinámica familiar con los conceptos que hemos ido aprendiendo y que hemos ido manejando de alguna manera. Se nos mencionan ahorita las características que debiésemos de ir manejando, las habilidades que debemos de tener para trabajar con los pacientes y para trabajar nuestra especialidad. De entrada, tenemos que haber habilidades conceptuales que se soportan en estos elementos que estamos mencionando aquí. Son elementos que hemos visto en los libros de texto y que los domina inclusive el doctor Raúl Fernando Gutiérrez nos ha hecho mención en varias presentaciones a nuestro grupo. La teoría de sistemas, la teoría de comunicación humana, la teoría del desarrollo individual y familiar. Y también tenemos que tener habilidades perceptuales, las cuales nos permiten identificar la estructura familiar, los subsistemas, las alianzas, coaliciones y el ciclo vital, que tal vez sea uno de los elementos que más conocimiento tenemos. Siempre oímos hablar del ciclo vital familiar, pero tenemos que ir practicando y tenemos que irlo poniendo en los expedientes como he comentado. Dentro de las habilidades del manejo, estamos teniendo algunos elementos que nos marcan de primera vez cómo tenemos que hacer el abordaje de la salud familiar. Y es el aspecto educativo. Un médico familiar pues entiende que es un médico especialista en proveer educación, en proveer aspectos que tengan que ver con mantener la salud en forma adecuada. Aquí hablamos de las guías anticipadas y empezamos a manejar los conceptos que recordábamos en la primera plática en la mañana con la doctora Marta, en donde al trabajar con los adolescentes, pues nos habla de guías anticipadas, nos habla de normalización. Y entonces esos elementos son los que tenemos que empezar a poner en práctica para poderlo ver. Resulta más que relevante hablar del proceso de la facilitación, cómo se incorporan las sugerencias específicas y el reetiquetamiento positivo para algunas de las situaciones que tenemos en mente. Yo quiero mencionar un ejemplo rápido aquí. En guías anticipadas siempre hablamos del control prenatal y hablamos del control del niño sano. Tú ya sabes qué es lo que va a ocurrir, pero se lo tienes que decir. Sin embargo, también atiendes pacientes con síndromes climatéricos que de alguna manera tú puedes ofertar una guía anticipada y puedes decirle cuál es la sintomatología que pudiese tener, cuáles son los elementos de juicio clínico que tú puedes intervenir y que tú puedes decirle que son normales. No todos son darle hormonas en esta vida. Si caen en manos de un ginecólogo, inmediatamente lo primero que hacen es la prescripción de y proponerle toda la gama de estudios que esté al alcance del ginecólogo, que no están del todo fuera de orden. Sin embargo, pues empiezan con una serie de estudios de laboratorio donde te dicen vamos a tomarle un perfil hormonal a una mujer de 45 años. Honestamente y en la práctica, ¿qué es lo que te esperas? Pues que le salga alterado, que seguramente le salga bajo en algunos elementos hormonales. Entonces, ¿tendrá algún juicio pedirlo? Es posible para integrar el expediente, para integrar y documentar una situación, pero nosotros somos clínicos. Nosotros pudiésemos empezar a abordar a esa paciente sin necesidad de hacer un examen de ese tipo. No hay sustituto del papanicolado, no hay sustituto de la mastografía, no hay sustituto de la exploración clínica de mama. Esas son cosas que debemos de hacer. Sin embargo, si sabemos ya lo que ocurre alrededor del síndrome climatérico, pues tenemos que decirle eso al paciente y a su familia. Y si hay oportunidad de que el caballero la acompañe, pues también hablar de ese aspecto relevante. También la doctora Marta nos comentaba en la mañana cómo difícilmente abordamos el aspecto sexual, cómo de alguna manera a nuestros pacientes no nos animamos a preguntarles cómo es su actividad sexual, cómo es su vida sexual de algún modo. Entonces eso, algunos de nuestros médicos no quieren abordarlo, pero es un aspecto que también debemos de hacer, puesto que somos profesionales de la salud y puesto que somos gente que tiene la capacidad suficiente para trabajar ese detalle. Un punto importante es la intervención en crisis que un médico especialista en medicina familiar puede tener. Siempre tenemos oportunidad de poner en práctica nuestras habilidades en el consultorio. Si tú tienes una paciente, si tú tienes un caballero, no tiene que ser una dama, si ves a alguien que de alguna manera durante el acto médico de tu consulta ves que casi está llorando, pues seguramente va a llorar ahí si tú le buscas un poquito porque quiere hablar con alguien. Y lo primero que tú tendrías que hacer es escucharlo. Entiendo que ustedes tienen la presión en los consultorios de los 10 minutos que les damos en el IMSS, entiendo que tienen la presión de los 15 minutos, pero hay pacientes que de alguna manera pudieran requerir un poquito más de tiempo. Algunos, bueno, algunos tal vez sean consultas más fáciles de realizar. Pero si tienes un paciente así, es susceptible de que tú hagas una intervención en crisis por lo pronto. Y la primera situación de nosotros es escuchar. La primera habilidad que debiésemos de tener es ir viendo cómo está nuestro paciente. Y en función de eso vamos a empezar a trabajar con él y encontrar una gama rica de elementos bastante importantes. Esta parte de la referencia, pues es lo último que honestamente debiésemos de hacer en el mejor de los casos. Habrá situaciones en donde si tienes un síndrome isquémico coronario agudo, pues en ese momento lo tienes que mandar. Ahí no tiene mayor discusión, ni le busques ni agenda oculta ni nada. Simplemente hay que referirlo y hay que ver en qué condiciones lo vas a mandar. Que es uno de los puntos bastante importantes. Pero idealmente no debiésemos de mandar a los pacientes a la primera consulta que estamos trabajando con ellos, a excepción de que sea algo muy evidente. Hay que tratar de trabajar con ellos y hay que ir de algún modo pudiendo solventar las cosas. Tenemos que saber qué hacer y tenemos que ver cómo lo tenemos que hacer. Si nosotros pretendemos preparar un documento de estudio de salud familiar para presentarlo ante el Consejo Mexicano de Certificación para nuestra certificación, pues hay un cierto orden que nos va diciendo cómo lo tenemos que hacer. Si nosotros lo que pretendemos es ir trabajando el ejercicio clínico de la medicina familiar, bueno, pues también tenemos que ver que lo práctico no a todos mis pacientes los puedo atender así porque no tengo tiempo. No hay tiempo para hacer una intervención tan completa. El otro concepto también interesante, bueno, si no tengo tiempo de hacer todo el estudio familiar completo, pues tampoco lo tengo que hacer completo. O sea, puedo trabajar alguna parte del estudio que me sirva, que me sea útil y esa parte es la que yo voy a trabajar con mi paciente y hasta ahí. Es una de las cosas que tenemos que tenerlo como tal. Y ahí vemos el concepto, ¿qué familia tenemos que trabajar dentro de los 30 pacientes que tenemos el día de hoy? Habrá alguno que de alguna manera requiere más atención. Y empezaríamos por aquel quien viene por una utilización frecuente de los servicios de salud. En sus consultorios, ya hasta se saben los nombres, su asistente médica ya sabe que la señora Juanita está allá afuera, ya hasta sabe que tiene. Entonces, de alguna manera, el que vengan frecuentemente a los servicios de salud pudiera ser un primer indicio para escoger una familia y trabajar con ella. Habrá pacientes y o familias que consulten por síntomas vagos o inespecíficos que ya sabemos. Gente que siente hormigueos en el dedo gordo del pie derecho que se pasan al dedo gordo del pie izquierdo cada 15 minutos. Bueno, pues de antemano tú dices algo está pasando y de raro y tenemos que empezar a ver con él. Tenemos que ir viendo este detalle. Los cambios en la composición de la familia es un aspecto bastante importante en donde pudiéramos empezar a intervenir para ir dando guías anticipadas que nuestros pacientes puedan asimilar y que puedan trabajar ordenadamente. Tenemos desde luego familias con enfermos crónicos. Cada consultorio promedio, al menos en el IMSS, de los que tenemos 3,000 pacientes adscritos, pues anda dentro de los 150, dentro de los 200 pacientes diabéticos y dentro de unos 200, 220 promedio en pacientes hipertensos. De tal suerte que ahí tenemos un material bastante importante para seleccionar alguno de ellos. No a todos los vas a poder trabajar así, que es una situación más que relevante. Tenemos pacientes que tienen problemas psicosociales. De alguna manera, esos ya están bien definidos. Cuando el médico se quiere quitar de encima al paciente, pues le das inmediatamente su prescripción por risperidona y váyase. Un paciente esquizofrénico, pues no lo quieres ni ver. De algún modo, bueno, pues te avientas tu receta tenga. Y en el más desafortunado de los casos, le das la receta a un paciente que ni siquiera tienes enfrente, porque vino el familiar. Y eso es un algo que también, de algún modo, debiésemos ir viendo con quién trabajar. Habrá algún paciente que siempre, si constantemente tienes episodios de agresividad porque lo has ido a visitar, a su domicilio, y ves que pasa esa situación, pues es un algo que a veces invita a no volverlo a ver. Pero es un algo que invita también a ver a la familia para ver en qué condiciones está y si pudieras intervenir, ya no con el paciente que tiene el problema mental, sino con la familia en cuestión para trabajar con ella. Y obviamente, pues tenemos familias con enfermos terminales. Esa es una habilidad que nosotros, como especialistas en medicina familiar, pudiéramos ir empezando a adentrar y a trabajar con ellos. De algún modo, el que una persona nos hable para visitar a estos pacientes, pues también es algo bastante relevante. No solamente la visita médica es para ir a hacer un certificado de función, también tenemos que ir viendo cómo acompañar al paciente, cómo acompañar a la familia en este trance doloroso de una enfermedad terminal. Entonces, por ahí tenemos varios elementos. Tenemos situaciones ya bien definidas en los que se integra nuestro expediente para poder saber qué tenemos que hacer y cómo debemos de presentar las cosas. Hay una ficha de identificación, un genograma estructural que es lo que nos están pidiendo actualmente poner, el motivo de consulta, que tengamos que justificar nuestro estudio como tal y obviamente, pues ir marcando todos los elementos que el consejo nos está pidiendo y que una forma ordenada de trabajar un estudio de salud familiar, pues supone ir enviando estos elementos ahí. Incluimos todo esto que estamos viendo, el ámbito social, cómo integrar el diagnóstico, todos estos son partes que de alguna manera ya tenemos bien definidas y que forman parte de la documentación que el Consejo Mexicano pide actualmente en ese orden. Está disponible en la página del consejo, ya sabemos, www.consejomedfam.org.mx al rato se los recito despacito para que lo puedan volver a ver. Bien, dentro de los elementos que de alguna manera están teniendo un poquito de atención por nuestra parte, pues son hacia las funciones familiares que de alguna manera pudieran ser expresadas en una forma muy simple y nosotros tenemos que ver también cómo pudieran hacerse. Si nos limitamos a decir que la función de socialización se cumple porque están llevando a los niños a la escuela, pues tal vez no tenemos razón, o sea, tendríamos que ir un poco más allá para poder saber qué estamos haciendo con las familias. Y ahí nosotros podemos ver una definición de lo que es la socialización como tal. De entrada, si bien es cierto, es una interacción mediante la cual el individuo aprende los valores sociales y culturales, ese es un primer aspecto que tenemos que ver. Pero también tenemos que tener elementos de juicio para calificarlos porque no podemos decir que se cumple porque alguien te lleva a la escuela, porque alguien te acompaña a la iglesia, porque alguien te acompaña a alguna actividad. Estos elementos vienen en los textos de terapia familiar sin que suena comercial del doctor Teófilo Garza Elizondo por ahí anda una recopilación de estas cosas y yo de ahí la tomé. De primera vez tenemos familias que no tienen el papá, que no tienen la mamá, tenemos pacientes que actualmente tienen toxicomanías, sin embargo en ocasiones no recopilamos esa información y no preguntamos si el paciente fuma o no y le estás viendo la caja de cigarros en la bolsa y de alguna manera le estás explorando la nariz porque llegó por un problema respiratorio y estamos viendo problemas en el tabique, pues seguramente que tiene un problema de dependencia, algunas cosas no apropiadas que tendrías que preguntarle, que es uno de los puntos fuertes. Este es un aspecto que también tenemos que rescatar, la inestabilidad laboral es un algo que hace que nuestras familias puedan tener diferentes grados de problema, que puedan tener sufrimiento de algún modo por ese aspecto. El hecho de que no hay ingreso económico, el hecho de que haya cierta incertidumbre en el empleo, pues de alguna manera tiene que ir afectando a todos nuestros procesos. Y desde luego, esto es un algo de lo que estamos viviendo actualmente, los problemas legales, las conductas delictivas, la reclusión de cualquiera de los miembros, estamos viendo en la tele constantemente cómo detienen a tal persona porque anda en conductas no adecuadas y eso es un algo que de alguna manera ya de tiempo atrás sabíamos que había problema. Entonces, todos esos elementos hay que tomarlos en consideración para poderlo trabajar y habrá cosas que de alguna manera nuestra gente no quiere oír. Creo que si le preguntas a una familia si alguien está recluido o no, pues tal vez es algo de lo que no quisiera hablar, pero sin embargo hay que hacerlo. Tenemos también esto que es bastante importante, desde que empezamos a formar una familia cómo empiezan las diferencias de origen de la pareja y las diferencias de origen de la pareja pues son en muchos sentidos, socioculturales, intelectuales, económicos, religiosos. Hemos encontrado ejemplos donde en un genograma de antemano tú desde ahí estás viendo los elementos que la familia tiene y si estás viendo desde ahí alguna diferencia en edades, si estás viendo desde ahí alguna diferencia en lo que es la actividad económica, pues de alguna manera también eso te tiene que llamar la atención para que tú vayas viendo dónde debes intervenir y cómo lo debes de hacer. Habrá gente que por alguna circunstancia se fue al servicio social, por allá se casó posiblemente con el, pues no sé, con el hijo del presidente municipal, alguna cosa así, pero resulta que cuando ya vive contigo y cuando estás en la ciudad fuera del entorno rural, fuera del entorno a donde fuiste, pues ya no trabaja, tiene problemas de alcoholismo, tiene problemas de desadaptación social y eso te da, te da lío, te da problema, entonces la selección de pareja pues es más que relevante, pero aquí es importante ir viendo eso, las diferencias de origen de la pareja, si una gente tiene una preparación intelectual muy completa, pues muy seguramente que disfruta de un evento, de una obra de teatro, si una persona no tiene una preparación tan completa, pues tal vez quiera ir a otro tipo de elementos o simplemente ver la tele y si uno quiere salir y el otro no, desde ahí empieza el lío y eso dura toda la vida. Bien, obviamente siempre, si tú estás formando una familia, pues lo prudente es que vivas fuera del núcleo familiar, de tu familia de origen, que estés separado para evitar cualquier situación no adecuada, se dice que eso es muy común en los médicos en formación, vives en la casa de tus papás, vives en la casa de tus suegros y de entrada pues ahí te ayudan con los pañales y si tú no llegas porque tienes guardia pues van y ven al niño y si el suegro es doctor pues qué mejor, pero de algún modo si bien es cierto es bueno tener apoyos, lo prudente es que tú tengas un desarrollo más personalizado, más sano y que tengas una familia aparte, tal vez no te alcance con tu primer sueldo para que te compres una casa ahí en el country, pero pues te va a tocar en Apodaca, en Guadalupe, en algún sitio, pero pues vete algo propio que sería uno de los puntos fuertes. Aquí vemos elementos como también son interesantes para abordar a las familias, aquellas personas que huyen del lugar, aquellas personas que ejercen la prostitución, sobre todo los que tienen retraso escolar de algunos de los hijos que son de los aspectos más relevantes por saber. Vemos también conceptos que tengan que ver con el cuidado y de alguna manera siempre hemos estado acostumbrados a hablar de la alimentación, del vestido, de la seguridad física, pero lo importante es que podamos ir viendo cómo lo podemos valorar y aquí tenemos una serie de elementos que de alguna manera nos dicen y nos orientan cómo ir elaborando este tipo de funciones. Vemos todos estos aspectos bastante marcaditos. Aquí en el punto número 6, el maltrato de uno o más miembros de la familia, pues seguramente que es un algo que también no quieres abordar pero lo tendrías que hacer y es un algo que es importante trabajar. Con respecto al afecto, pues también estamos acostumbrados a poner en una forma muy escueta, muy concreta, se cumple porque los quiere mucho, pues esa no es una descripción y eso vemos en los estudios de salud de familia que nos mandan. Entonces, de alguna manera sí tenemos que saber que existen parámetros para valorarlos y que existen algunas cosas que nosotros tenemos que trabajar. Sobre todo, ahorita que hablábamos de las diferencias de parejas, este es un aspecto que también puede tener relevancia. Diferencia de más de 10 años con la pareja supone que alguien quiere ir a bailar y el otro se quiere quedar durmiendo. Supone que tú estás consiguiendo una pareja muy joven pero lo único que estás consiguiendo es una enfermera o un enfermero, puesto que ya las diferencias biológicas son marcadas y son importantes. Aquí tenemos todos esos elementos que de alguna manera nos van a ir diciendo cómo trabajar pero la idea principal es que tenemos formas de valorarlas, no solamente es en forma arbitraria decir se cumple o no, sino que tenemos que apoyarnos con esta literatura que ya está bien documentada para trabajar esos detalles. Obviamente, el estatus y el nivel socioeconómico pues son situaciones que también tienen que tener nuestra atención y debemos de ver cómo se evalúan. Aquí tenemos una gama completa de elementos que nos pueden permitir cómo se trabaja este aspecto. Yo quiero insistir en este detalle que son las enfermedades con estigma social que de algún modo cuando ustedes tienen un paciente que puede tener un internamiento por una cardiopatía y el señor está infartado, bueno, pues va tu vecina, pregunta a tu tío, pregunta a tu hermana, todos preguntan cómo está el paciente. Si de alguna manera tienen algún internamiento por una operación de apendicitis, pues tu vecino te pregunta, ahora se preguntan hasta por el Facebook o todo ese tipo de cosas y se preocupa uno por la salud, pero cuando tienes un paciente con una enfermedad terminal, con una enfermedad importante, usualmente no te involucras mucho por ahí. Un estigma social actualmente pues es el VIH que es una de las cosas que habría que ver y eso es un algo que es importante trabajar nosotros, el estigma social. Aquí tenemos el 7, aquellas mujeres que tienen un ingreso económico superior que de alguna manera también debiésemos los varones estar preparados para aceptar esas situaciones y es algo que pudiera faltar preparación en ese sentido. Creo que Olivero sí está dispuesto a solventarlo. Ok, tenemos la dependencia económica de las familias de origen, el fracaso escolar, la dificultad en la selección vocacional y sobre todo en qué se van a ocupar nuestros hijos en lo futuro que son aspectos que pudieras en un momento dado trabajar y complementar con las familias a tu cargo. De algún modo el proceso de la jubilación también es algo que nosotros tenemos que considerar para hablar de los elementos que evalúan el estatus y el nivel socioeconómico. Obviamente ese tipo de situaciones es un algo esperado pero que también supone problema. ok, bueno, pues entonces yo ya los entretuve un buen ratito, ya llegó el licenciado Charles, vamos a hacer la preparación para trabajar con él y en ese sentido pues es que quiero mencionar que nosotros si queremos ahondar en esos conceptos que les acabo de poner pues vienen dentro del libro que ahí tenemos en el área de los stands y en el cual no tenemos ninguna participación como sociedad, solamente es el interés de que ustedes pudieran adquirir un ejemplar de ese tipo.